Empezamos con quinto y secundaria, quinto, 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 Sophie Serna, muy bien. Gracias. 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 Muy bien, bienvenidos, Henry Céspedes, Joseph Hilario, Maricielo Ludeña, Sophie Serna y Santiago Valdivia. Muy bien, los demás ya van a ser las ocho, están durmiendo. Gracias. 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 Gabrielita Cañari, Abril Rojas, Cañari, 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 Gabriela Cañari presente. Abril Rojas Abril Supongo que nació en abril Y si hubiera nacido en diciembre Sería diciembre Rojas Luis Montalvo Montalvo, Montalvo Mi tocayo, debe ser muy inteligente Montalvo ¿Dónde está Montalvo? Ahí está Muy bien Alex Jurado Alex Jurado Ahí está don Alex Jurado Muy bien, ahora sí Pasamos a abrir Compartir pantalla Abrimos el Open Board Empezamos a ver las clases Un tema muy importante Muy interesante Uy, no hay nada acá ¿Qué pasó? Ahí está Bien, derivadas Las derivadas Son Nada menos que Contracciones de funciones Que disminuyen un grado ¿Ya? Cuando tú tienes funciones muy complejas Las puedes ir derivando 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 A situaciones más fáciles ¿Ya? Mucho más fáciles Eso es muy útil En el cálculo Ustedes van a ver cálculo En la universidad Y entonces ahí Les va a ayudar Para resolver Funciones que son Muy complejas Muy, muy complejas Y eso les va a ayudar A ir Bajando, bajando, bajando El grado ¿Ya? Por ejemplo Le viene una ecuación De grado cuarto Lo bajan a grado tres Lo bajan a grado dos Lo bajan a grado lineal Y se puede resolver ¿Qué se hace? Se deriva Derivar es eso Es ir disminuyendo 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 Hasta resolverlo ¿Ya? De esa manera Lo pueden ir Resolviendo 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 Sin mayor Problema Para eso Tienen que saber Las propiedades Y con las propiedades Pues ya no hay problema ¿Ya? La derivada de una suma Es derivada del primero Más derivada del segundo La derivada de una resta El primero menos el segundo Derivada de un producto Derivada del primero Por el segundo Más el primero Por derivada del segundo Derivada de una constante La constante Por derivada de la función Derivada de una sola constante Es cero Derivada de x Es uno Derivada de c por x Es c Y así sucesivamente Así sucesivamente ¿Ya? Ahí están las derivadas A ver quiénes llegan tarde Bien Haz tu guamán y patasca Haz tu Patasca Bien Bien Continuamos Ahí están las propiedades De las derivadas Y vamos a ir viendo Ejercicios ¿Ya? A ver Ahí están las siguientes derivadas Re Contra Super fácil Derivada de 3 Como 3 es una constante No lo puedes derivar Porque es una constante Entonces derivada de una constante Es Cero 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 Derivada de 5x 5 Queda como 5 Y x Derivada de x Es 1 1 1 1 Entonces derivada de 5x Es 5 Derivada de 7x Cuadrado Uy Estos paran llegando tarde Bueno ¿Dónde se fueron? Desaparecieron No están No están No están ¿Dónde lo puedo ver? Aquí Aquí saldrá Lo que Ok Ya Ya No te preocupes Oye Tenía uno que ¿Dónde serán? Bueno Seguirán insistiendo No los veo Seguimos con la clase Bien Derica Mira Este 7 se multiplica por 2 7 por 2 14 Y x baja en 1 14x Derivada de Menos 2x Cubo Menos 2 por 3 Menos 2 por 3 Menos 6 Y x baja en 1 3 menos 1 2 Menos 6x Cuadrado ¿Ya? Así va Así va Así va Así va Vamos a ver la número 2 La número 2 Ahí está Derivada La derivada Si esta es la función F De x Su derivada Será F' De x En verdad es su primera derivada F' De x Primera derivada O simplemente derivada La segunda derivada F2 de x La tercera derivada F3 de x Y así sucesivamente ¿Ya? Muy bien Entonces Tenemos Voy a derivar todo Acá empiezo 2 Lo multiplico por el 3 2 por 3 Y el 3 Lo disminuyo 1 3 menos 1 Menos 3 por 2 3 por 2 Y al 2 Le disminuyo 1 Más Más Fabiola Nicol La admito Más 4 Por 1 Acá hay un 1 4 por 1 4 Y el x Lo disminuyo en 1 1 menos 1 es 0 Y 4 a la 0 es 1 O sea solamente queda 4 Y derivada de una constante 0 Entonces ya tengo 2 por 3 6x al cuadrado 3 por 2 6x A la 1 4 por x A la 0 Que es 1 Simplemente 4 Y esto es Y si me piden hallar El valor numérico En x igual 3 6 por 3 al cuadrado Menos 6 por 3 Más 4 Si me piden en 1 6 por 1 al cuadrado Más 6 por 1 Más 4 ¿Dónde me pidan? ¿Ya? Y voy hallando el valor Numérico El valor numérico Que me van a ir dando Ya me van dando Valor numérico No hay ningún Problema Ningún problema Ahí está el número 3 Hay dos comentarios Y límites Límites Los que Han ingresado ayer Han visto el video Con los 8 problemas resueltos Los que no ingresaron No lo han visto ¿Ya? Así es que ingresen Lo ven Y hacen la tarea ¿Ya? Y le voy a dar Plazo a la tarea Hasta el sábado Hasta el sábado A todo Lo de hoy día Y lo de límites Está bien explicadito Ejercicio por ejercicio Está bien bonito ¿Ya? Ya está el Allí El video El video está El video lo hice ayer Y creo que un alumno ya entró Y lo vio Y ya he visto ahí que lo han visto Muy bien Ese es otro tema Calcular acá Ahora derivada de un producto 3x cuadrado más 5x menos 8 Por x cubo más 2x Esto de acá es una función Y esto de acá es otra función Función 1 por función 2 Es el primero Por la derivada del segundo ¿Cómo sé que es derivada? Esta comita que no se nota Esa comita que está ahí Significa derivada Esa comita Ya la derivada se representa por coma Pero la coma Se pone así chiquito Y no se nota Pero ustedes creo que la pueden ver Más Derivada del primero Por el segundo El primero lo copio igual 3x cuadrado más 5x menos 8 Acá derivo 3x cuadrado más 2 Eso ya deben saber Derivada de 3x cubo más 2x Es 3x cuadrado más 2 Lo acabamos de ver Ahora voy a derivar acá ¿Cómo derivo esto de frente? 3 por 2 son 6 6x más 5 Y esto es 0 No vale Y acá x cubo más 2 Ya están Ya están Este con su derivada La derivada de este con este Ahora ¿Qué pasó? Ahora paso a hacer la distributiva Este por este 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 La distributiva Pues ustedes saben hacer la distributiva ¿No? ¿Cómo es cuando tienen un producto? Este con este Este con este Este con este Este con este Es el primero de secundaria ¿Ya? Todo es el primero de secundaria Así que no saben ¿Ya? Y una vez que saben Lo suman pues Porque está la suma ¿No? Acá está el primer producto Me sale todo esto El segundo producto Me sale todo esto Y ahora sumo Términos semejantes 9 y 6 15 15 y 5 20 Voy sumando Menos 18 y 12 Menos 6 10 y 4 14 Y 16 Ahí está Si me piden hallar Un valor numérico Lo reemplazo Y tengo el valor numérico Ahora vamos a usar Segunda, tercera, cuarta, quinta derivada Muy bien Me piden hallar Primera derivada de X Más segunda derivada de X Más tercera derivada de X Esta es F de X Empiezo a derivar la primera 4X cubo Más 4X Más 3 Lo derivo de nuevo Segunda derivada 4 por 3 12X cuadrado Más 4 Tercera derivada 12 por 2 24X Sumo los 3 4X cubo 12X cuadrado 24X más 4 28X 4 más 3 7 Esta es la suma de Primera derivada Más segunda derivada Más tercera derivada ¿Ah? Sí o sí Sí o sí A ver Vamos a poner un ejercicio ¿Ya? Un ejercicio simpático Vamos a ver cómo están Si saben derivar o no Y estas son derivadas más fáciles Cuando es división Es raíz Eso es bravo Me dicen que F de X es X cubo Más 2X cuadrado Más 3X Hallar E igual Primera derivada Su valor numérico Cuando X vale 1 Y le agregan La segunda derivada Cuando X vale 2 No he puesto negativo Para que no se dan problemas Igual Y este es un valor numérico Valor numérico Que está entre 10 y 100 Entre 10 y 100 La respuesta debe ser Un entero 54 27 82 Qué sé yo ¿Dónde están mis papelitos? Resolver Qué genios Y hay varios Está más fácil Está más fácil Vamos a subirle un poquito Para hacerlo Mi estimado Carlos Es un visitante Eventual De vez en cuando Uy pensé que iban a haber más Nueve nomás Uno más Y ahí lo dejamos Porque difícil no está Muy bien Alguien que ponga Stop No sabe quién es el genio Que pone stop Nadie pone stop Bueno No podemos esperar Ajá Vamos hasta arriba Y empezamos No te preocupes Fernando Voy a corregir Tu nota Dayana 27 Patasca 26 Ayala 26 Muy bien Ayala Muy bien Patasca Santiago 24 Faltó dos Santiago Mantilla 26 Jurado 26 Mantilla Uy Acabo de poner uno En lugar de Me equivoqué Era uno Mantilla Jurado Ya Hilario 26 Nicol se equivocó Por un poco Ah ya lo corrigió Hilario Nicol debe ser Sánchez ¿No? Uy Y no tenía presente Nicol Hola sí Ya listo Dayana puso el stop Bueno Dayana vamos a ponerle Por ponerle el stop Por colaborar con el profesor Un 20 Ahí está Listo Era 26 ¿Ya? Bien sencillo Miren Bien sencillo Simplemente Pongo este 3 Baja Y lo pongo acá 3 Y el x cubo Baja x cuadrado Luego Más El 2 por el 2 4 Y el x cuadrado Baja en 1 x Más 3 Esa es la primera derivada ¿Ya? Esa es la primera derivada Ahora si vale 1 3 más 4 más 3 Vale 7 Pues cuando vale 1 Todo vale 7 Ahora vuelvo a Uy acá hay dos que quieren entrar Guerra Guerra Vamos a ponerle presidente a guerra Y entran tarde Son quinto y entran tarde Bien Seguimos La segunda derivada 3 por 2 es 6 6x Más 4 simplemente Porque 4x es 4 Y cuando vale 2 Porque me dice que vale 2 6 por 2 es 12 Más 4 es 16 Oye Estamos mal Sale 23 6 y 7 13 A ver Yo me equivoqué en algo Y me dicen que me equivoqué Porque creo que salía 24 A ver 3x cuadrado 4x Más 3 Y x ¿Cuánto valía? 1 ¿No? En 1 Sí en 1 Y a 3 4 y 3 7 7 y 3 10 Ay esto está mal 4 y 6 7 10 Esto es 10 16 26 Está bien Está bien Está bien Está bien Le había sumado 2 Nada más había que sumar el otro 26 Borramos todo Lo que hicieron 26 Mis congratulaciones Wow Esta sí es difícil Esta sí es difícil Mucha atención Derivada de un cociente 2x cubo más x Menos 1 Entre x cuadrado Más x Más 1 La fórmula me dice La derivada es Derivada del primero Por el segundo Menos Derivada del segundo Por el primero Entre El segundo al cuadrado El primero es el numerador El segundo es el denominador El numerador Y el denominador ¿Ya? Es como si tuviera así A Es una función Sobre b Que es otra función ¿Correcto? Entonces empiezo Derivada del primero Por el segundo Menos Derivada del segundo Por el primero Entre El segundo al cuadrado O sea Sale una cantidad Enorme 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 ¿Ya? Ahí está Derivada del primero Por el segundo Menos Derivada del segundo Por el primero Entre El segundo El que está bajo Al cuadrado Acá derivo 6x Más 1 Por esta cantidad Acá derivo 2x Más 1 Por esta cantidad Sobre esto al cuadrado Acá hago la distributiva Acá está la distributiva Acá hago la distributiva Acá está la distributiva Hacer la distributiva Es primero y secundaria 6x Por x Cuadrado Más 6x Por x Más 6x Por 1 1 por x Cuadrado Más 1 por x Más 1 ¿Ya? Es eso Eso es lo que está acá Eso tienen que saber Pues si eso no saben Juanita Albino Ingresó como última clase ¿Ah? Tarde pero ingresó Ahí está Muy bien Seguimos ¿Ya? Aquí luego Paso a restar Pues acá no se suma En producto sumo Acá resto Resto 1 con 1 1 con 1 1 Como x cuarta Hay acá Y acá no hay Sale negativo ¿Ya? Y así Acá hay x cubo 6 Y acá le quito 2 Me queda 4 Así voy restando Y acá hay cuadrado Y ahí queda ¿El cuadrado lo desarrollo? No, déjalo así ¿Para qué lo vas a desarrollar? Si te piden Este Vamos a hacer un ejercicio De esto ¿Ya? Hay en esta función Uno bien sencillo Quiero que todos Saquen 20 E prima Porque es E E prima En 1 Si esto no lo hacen Ya pues ¿Cuánto vale E prima en 1? Simplemente reemplazas 1 Nada más Y me da la respuesta Es una fracción Debe ser una fracción 3 cuartos 5 séptimos 2 novenos Aquí Trabaja esto Dame el valor en 1 ¿Cuánto vale en 1? Porque eso es una curva Se representa en el plano cartesiano ¿Ya? Está rico Intrafácil Si les pidieran Menos 3 Ya pues Está sencillazo Es una fracción positiva Bien sencillo Todos tienen que hacerlo Si nos haces eso Ya Más fácil No puede haber Mentalmente se hace Gracias Un 20 al que pone Stop, 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 stop Vamos a ver quién sacó el 20 Jordan Acosta, recontra tarde Pero llegó Jordan Acosta Ustedes se levantan tarde Dormilones Muy bien Juanita Albino también presente Bien A ver Vamos a ver cuánto sale Subimos, subimos, subimos Hasta el otro stop Subimos, subimos, subimos Acá es el otro stop Muy bien Dayumi por el dato ¿Quién es el payaso que le puso presente a Juanita Albino? Vamos a descubrir Gracias Dayumi Te voy a poner un 20 Por colaborar con el profesor Y vamos a ver quién fue ese payaso que no está en lista Porque se supone que cambió el nombre Y le vamos a jalar 16 novenos Daniel Patasca lo ha sacado mirando Nomás no ha hecho ningún ejercicio 3 cuartos ¿De dónde saca 3 cuartos? No se puede simplificar Valdivia Patasca, Valdivia ¿Dónde está Patasca? Patasca, 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 Patasca ¿Listo? Su segundo 20 Valdivia Su segundo 20 No, su primer 20 Yo pensé que ya tenía otro Patasca, Valdivia Ayala Ayala, ¿dónde está Ayala? Jurado Jurado ¿Dónde está Jurado? Ayala, Jurado Hilario Joseph ¿Dónde está Joseph? Mantilla Cañari Mantilla ¿Dónde está Mantilla? Uy, esto se está que se mueve Mantilla está por acá Cañari Está por acá Su segundo 20 Cañari Y el Stop Y viene el Stop Ayala, tiene su Stop Pues le dije que le iba a poner un 20 Ahí está Muy bien Listo Sí, era sencillo Ya no era complicado Ya no es complicado Para nada es complicado Ya Ahí está Era sencillo Se reemplazaba Y listo No hay que hacer otra cosa Vamos a la Jefferson Céspedes Ahí están haciendo payasadas No existe un Jefferson Céspedes No lo voy a admitir Vamos a cerrar No vamos a admitir Ya muy tarde Ya no admitimos a nadie Este La 5 Ah, ya hemos hecho la 5 Ya expliqué La 6 La 6 era sencillo Claro, porque ya aprendieron Pues no 3 por 2 6 Y ya de frente Le hemos reemplazado Vale, el valor numérico Ya se sabe Pues no 3x cuadrado Menos 2x Más 1 Este 1 Este desaparece Este 0 Ahí está Esta es la derivada Y ya Otro 20 Para que aprendan A trabajar en negativo F' En Menos 3 Acá si Algunos se equivocan Por el signo F' Menos 3 ¿Cuánto vale? Sencillísimo Valor numérico Se hace En Inicial naranja Bien, bien sencillo Bien sencillo Bien sencillo Gracias. Un 20 al que pone stop, un 20 al que pone stop, un 20 al que pone stop. Vamos a ver. Al primero que pone stop. Ahí, ahí es. Bajamos. Este es el otro stop. Uy, no aparece el otro stop. Acá está el otro stop. Fracciones. Valdivia, me asombras, Valdivia. Muy bien, Valdivia. Excelente, Valdivia, el primero. Sí, Valdivia, tú sí, ¿ah? Luego, Patasca, el segundo. Muy bien, Patasca. Patasca pone dos respuestas. La primera está bien, por eso te acepto. Astuamán, muy bien, Astuamán. Astuamán. Ahí está. Ay, Alita, ¿te equivocaste o yo me equivoqué? Muy bien, Jordan. Acosta, muy bien. O de repente yo me he equivocado en el signo. Voy a verlo después y tengo que cambiar todo. Mi estimado Hilario. Este es Hilario. Ahí está. Y apareció el stop. El stop, stop, stop. Ya, después del stop no hay nada. Vamos a ver si yo me equivoqué. Menos tres al cuadrado, menos por menos sale más. Nueve y nueve por tres, veintisiete. Menos por menos es más. Dos por tres es seis. Veintisiete, treinta y tres. Y uno, treinta y cuatro. La respuesta es treinta y cuatro. Positivo. Les decía que se iban a equivocar en el signo. Les dije, les dije que se iban a equivocar en el signo. ¿Cómo es la derivada de una raíz? Miren, el secreto es poner la raíz en expresión fraccionaria. Raíz cúbica de X cuadrado no es cierto que es X a la dos tercios. Eso lo saben ustedes. Eso lo saben. Entonces, derivar no significa que la potencia pasa como coeficiente. Así dice, esto baja. Ahí está. Y luego, el exponente disminuye en uno. Claro, la fórmula es esa. ¿Ya? Recuerda que si F es igual a A por X a la N, la propiedad me dice que F' es A por N. Este A, el coeficiente, se multiplica por el exponente. Y luego, la función, la variable disminuye en uno. N menos uno. Eso es lo que hemos hecho siempre. Eso es. Ahí se hace lo mismo, pues. Se hace lo mismo. ¿Ya? Estamos haciendo lo mismo. ¿Correcto? Mira, lo multiplicamos. Dos tercios, acá hay un uno. Dos tercios por uno, dos tercios. Si acá hubiera un cinco, cinco por dos tercios. Y X disminuye en uno. Al disminuir en uno, me va a salir siempre negativo. Porque es la unidad menos fracción, sale negativo. Y este negativo significa que está acá abajo. Entonces, sería dos entre tres por raíz cúbica de X. Factor racionalizante, raíz cúbica de X cuadrado arriba, raíz cúbica de X cuadrado abajo. Dos por raíz cúbica de X cuadrado. Y abajo dos, este X con X cuadrado es X cubo. Y raíz cúbica de X cubo es X. Y abajo me queda tres X. Esa es la respuesta. Dos raíz cúbica de X cuadrado entre tres X. Así queda. Entonces, no es difícil. Difícil no es. Es simplemente laborioso, pero no es difícil. Y la última, la última, nuevamente, complicadísimo, nuevamente, un cociente. Derivada del primero por el segundo, menos derivada del segundo por el primero, el segundo al cuadrado. Derivada de X cuadrado menos tres, dos X, pues. Por esta cantidad. Derivada de X cubo más dos X menos uno, tres X cuadrado más dos. Tres X cuadrado más dos. Se resta. Multiplicamos dos X por X cubo, dos X cuarta, distributiva. Restamos. Y ahí lo dejamos. Ahí queda. No queda más. Ahí está resuelto. Si me piden valor numérico, hay el valor numérico, ¿no? F en dos, F en tres, F en menos cinco, F en ocho, F en veinte. Lo voy a resolver, ¿ya? En donde me lo pidan. No hay ningún problema. Chicos, vean hoy día el video de límites. Hagan la tarea. Mándenla tanto esta como la de límites a más tardar el sábado en la noche. El domingo va a pasar a revisar. El lunes presento mi registro. Yo quiero ser el primero que presente registros, ¿ya? Así que no esperen última hora. Y ya se han dado cuenta que los que presentan el mismo día tienen más notas. Así que ya saben eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es responsabilidad. Y responsabilidad es una variable. Hay algunos que esperan. Oye, ¿cuándo? ¿Hasta qué hora te dicen? Mira, la clase es el jueves. Puedes presentarlo el miércoles hasta las doce. Y me lo mandan el miércoles a las once de la noche, cincuenta y nueve minutos. Y quieren tener la misma nota de que él mandó el mismo día. No puede eso. Tienen que acostumbrarse a ser responsables. Responsables. ¿Ya? Es muy importante. Una nota adicional. Una nota navideña. Navideña a nadie tiene espíritu navideño acá. Y todos con sus cámaras apagadas. Guerra tiene su veinte, el único. El único, Guerra. No hay más. Muy bien, Guerra. Muy bien, Guerra. Es el único. Diana tiene cachitos. Parecen cuernos. Entonces, Hilario y Dayana. Guerra, Hilario y Dayana. No hay más. Ahí nos quedamos. Guerra. Vamos a bajar esto. Guerra, 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 guerra. Sus veinte. No tenía ni uno. Ya tiene uno. Dayana, 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 Dayana. Hilario, Hilario, Hilario. Oh, Hilario tiene un montón de veintes. Ahí están. Listo. Chicos, les deseo lo mejor. Por favor, ustedes ya están terminando quinto. Ya es tiempo de que piensen ya en un futuro. Yo espero que la mayoría sepa lo que quiere hacer en la vida. Si no, busquen a un profesional, haganse un test vocacional. Y eso les va a ayudar también. Pero ya en enero tienen que estar proyectándose en algo. Un instituto superior, una universidad, una carrera. Todos los exámenes en enero, febrero, marzo en las universidades van a ser virtuales. ¿No? Den su examen, ingresen, empiecen. El próximo año empiecen ya su primer ciclo universitario o primer ciclo técnico superior en un instituto. Háganlo, háganlo, háganlo. Eso va a ser que ganen tiempo. ¿Ya? Mientras más rápido terminen, mejor. Mejor, mejor. A partir del segundo ciclo, de agosto ya será presencial, pues. Pero todas las universidades, el primer ciclo del próximo año va a ser virtual. Todas, ¿ya? Estudititas van a ser virtuales. Y bueno, pues ya están acostumbrados a usar plataformas. Así es que no hay ningún problema. ¿Ya? Le deseo lo mejor. Todos van a pasar de año porque no hay repitentes. ¿Ya? Esa es la buena noticia. No hay repitentes. Algunos van a tener que llevar en enero una nivelación. Porque así lo dijo el gobierno. Porque, por ejemplo, aquel que nunca entró. Bueno, nunca ha entrado y va a pasar, no va a pasar. Tiene que hacer una nivelación. ¿Ya? Los que siempre han entrado y han mandado sus tareas, no hay problema. O sea que creo que son todos los que me están escuchando. ¿Ya? Todos los que me están escuchando. Pero hay, en el salón, hay como 10 inscritos que nunca han entrado y nunca han mandado tarea. Entonces, ellos no pueden decir, el gobierno dio una ley que no hay repitentes. No, no, no. Ellos tienen que, porque también está dentro de la ley. Nivelación está. ¿Correcto? Ya, pero a todos ustedes, mis felicitaciones. Para mí ha sido una alegría tenerlos como alumnos. Hay alumnos que son muy destacados. Pero todos, sin excepción, pueden ser profesionales o técnicos profesionales. ¿No? Y esto...